Hoy les invitamos a una exposición, es colectiva y además muy original, porque fíjense, es de la Asociación de Dibujantes del Comi de Jaén, Viñeta 6. Y además han hecho la exposición para inaugurar una nueva sala de exposiciones para artistas jóvenes en la Universidad Popular Municipal. Con esta sala se intenta ofrecer un espacio adecuado para organizar exposiciones artísticas como esta. No quiero decir todo lo que sé, todo lo que pienso, todo lo que pienso. No pensaba decir todo lo que siento, todo lo que siento, todo lo que siento. No quería decirlo, pero tú... Tú tienes poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre tus, poderes extraños sobre mí. Tú tienes poderes extraños sobre mí.